Música Kala maa baske uđan de maaza Na pura ki gi da zafo me Ghargi halon ae Música Kala maa tootee tootee shee Stop kahirin zama jana Mara vrshona ae Música Kachkol dastur gumini wale Khera dao sanra qabal Chee dhar na daama ae Música Kati qat leera tanab ae Tazra arman vamitar oom Rappore oon ae Música Kaza qabar veche bil son dee Maa ba da yaar Música 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 Seja a harja estar guta gore Trabidbares ter quedate De oba se na Dijekusa paku sa gar day Jine gufetol'de suf zaka A nera se na ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!